En la investigación periodística, mencionan a una persona humilde que quizás no tenga el arraigo suficiente para manejar algunas cosas de las que manejé. He sido un colaborador de Alexi Medina por muchos años en diferentes actividades y negocios que él ha participado o han participado algunos allegados y conocidos a él. En el caso que nos atiende, que son este proceso de equipamiento en los hospitales, me gustaría indicar que nunca y en ningún momento una de las empresas que se está mencionando acá participó en el proceso de reparación de 54 hospitales. Ese fue un proceso del que en ningún momento Domédica participó y no presentó oferta a través de ningún ingeniero, de ninguna persona. Es a finales del año 16, principio del 17, que se nos consulta para ver si teníamos la capacidad técnica en cuanto a equipos para equipar unas emergencias. En esos años se inició el tema del 911 y en el mismo proceso que se estaban equipando los hospitales, remodelando los hospitales, se apresuró la remodelación de las emergencias para que en cada provincia donde se iniciaba el sistema 911 se debía de remozar la emergencia y equipar la emergencia. Y así iniciamos participando con algunos proyectos en OISOE. El proceso era, quizás se hace una emergencia, se completó esta, en un mes surge que hay que hacer otra, y así eventualmente vimos varios trabajos, tuvimos que hacer. Este, Domédica Supply, en un momento me fueron cedidas las acciones de esta empresa junto con otras personas, y he asumido la gerencia de esta empresa desde ese tiempo. Puedo decir que me siento muy privilegiado de haber participado en este proceso de equipar hospitales y de dotar hospitales, estos hospitales que han sido, remozados, de nuevos equipos. No se contaba con todos los recursos, pero muchas personas participaron para que esto sea posible. Suplidores que creyeron en la empresa y quizás conocidos del señor Medina, que estuvieron dispuestos a proponer o permitir financiamientos de estos equipos. Esto permitió que conocidos de él, de vieja data, nos asistieran desde Miami y otros suplidores locales, y así hacíamos los proyectos. Cobrábamos uno, comenzábamos otro. O sea, no era que había un fondo, y los montos que se están mencionando no es un monto que surgió de la noche a la mañana, en un determinado mes. ¿Y esas empresas eran suyas? Dígame. ¿Las empresas eran suyas donde usted aparece como propietario accionista? Me fueron cedidas las acciones, por lo cual puedo decir que eran mías. Pero realmente, como las inversiones hechas por esta empresa para hacer los proyectos no son mías, yo solamente participaba por una participación de las ganancias que tuviera la negociación. ¿Y cuánto se ganó usted ahí, Edu? Pudiera ser un 3, 5%. ¿Se ganaba usted ahí? Digamos, en el tiempo en que se fueron desarrollando los proyectos. No se han hecho división de dividendos, todavía es tomar un dinero prestado en un momento dado para mi día a día. Es de lo que vivo, es lo único que hago. Sí, trabajé en salud pública a la edad de 18 años, inicié como técnico de Rayos X y he vivido toda mi vida en un hospital. ¿Pero usted es millonario y no lo sabe? Quisiera sentirme así, una vez nos paguen, una vez nos dejen trabajar, pero quizás ahora no nos permitan trabajar. Sí, entiendo. Duramos años para lograr llegar hasta aquí. Hoy se nos dice que desparcamos... ¿Y qué tiene usted? ¿De qué usted vive? Vivo de lo que hago en Domédica. ¿Eh? Vivo de lo que hago en Domédica, que es equipar hospitales y en la actividad... Pero usted no es de los dueños de esa... ¿Dígame? Usted no es de los dueños de esa empresa. Soy de los dueños. Ah, usted es el dueño. Sí. Un 50% de las acciones. Pero vuelvo y digo, el control efectivo de esta empresa lo tiene el señor Alexis Medina. Ahora, digamos que una vez se terminen los... Ya no hay más proyectos. Ya no surgen más negocios grandes. Pero a ustedes le deben dinero. Dígame. No le deben dinero a ustedes. Que si le deben dinero el Estado. Este... Si hiciéramos un proceso de validación entre los equipos entregados y los proyectos realizados en OISOE, pudieran estar debiéndonos dinero. Pero es algo que se debe de hacer en una auditoría para poder determinar qué entregamos que se nos pagó, qué entregamos que no se nos pagó y conciliar. Para eso debería de ser un proceso de auditoría con las autoridades de OISOE junto con nuestra empresa. ¿Y dónde ha ido usted? En Villa Marina. ¿Dónde es? Eso es en el kilómetro... Pertenece a Los Ríos. Es un residencial limitado. Se llama Villa Marina Garden. Bueno, yo lo que quiero... Entonces, para concluir... Aproveche la juventud y mudarse en una torre de esa. Dígame, señor. Que aproveche su juventud y mudarse en una torre de esa, porque con todo ese dinero usted no... Vuelvo y digo, magistrado, yo no digo tener riquezas ni dinero. Solo digo que participamos en unas operaciones grandes y que en su momento podré decir que puedo tener con qué retirarme. ¿Cuántos hijos tiene usted, señor? Una hija y un hijastro. Vive con su esposa. ¿Quién es su esposa? Vivo con mi esposa, 23 años de casado, mi hija 22, ya en su último año de la universidad. Y usted, ¿estudió en la universidad? No, señor. He sido un técnico toda mi vida en el área de la salud. Desde trabajar con pacientes hasta trabajar con equipos médicos. Desde el año 2004. Mi trabajo esencialmente es poder decir o poder armar la instrumentación de un hospital. Decir para cada área qué equipos lleva y qué se necesita. Muchas gracias. A usted. Yo pensé, doctor, que usted iba a ganar las elecciones porque vi esa foto suya de aquel lado y dije, a ese no le gana nadie. Bueno, debimos ganar. Lo que ocurre, lo que ocurrió fue que a la hora de contar los votos, nuestros delegados no tenían el pase para no quedar preso por el toque de queda. Y tuvimos que dejarlo, que lo cuente el enemigo. Y más.